Isla Dominicana de Petróleo La cual cuenta con la mayor cadena de estaciones de servicios de la República Dominicana Nos otorga una importante ventaja competitiva con respecto a las demás empresas distribuidoras de combustibles del país Shell es una compañía que ha demostrado ser la número uno en cantidad de estaciones de servicios a nivel mundial Nos da acceso a nosotros, a la experiencia de esa corporación Nuestra organización es una organización que tiene más de 100 años de historia y siempre ha sido pionera El desafío que tenemos aquí es el cliente y el negocio del futuro La sociedad con Shell les va a permitir acceder a los desarrollos tecnológicos Nuestros combustibles están a prueba en la Fórmula 1, en la carrera de Le Mans En las condiciones más exigentes que pueden tener esos combustibles y los fabricantes para apoyar un proceso de diseño En las condiciones más exigentes que con Shell les van a permitir que debemos a establecer un investidor ¡Claridad! A continuación, los participantes en el trabajo de la empresa Hacemos ofrendos con la Fórmula 1, en 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 la Fórmula 2, en la Fórmula 2, en la Fórmula 2, en la Fórmula 2. that will bear the value and the experience of the multiple market and good practice as part of the business relationship. This is our time and our step towards achieving a great goal. Yo espero que ustedes comprendan las oportunidades que se están abriendo ahora. Y yo voy a concluir con una recomendación que yo siempre le hago a los jóvenes, porque es válida para todo el mundo, joven o viejo. Atiendan su negocio, llévense de que el ojo del amo engorde el caballo. Tengan presente que la atención a los clientes es básica. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!